Y ahora seguimos con Liga Nacional y es el tema de Potros de Olancho FC. Una entrevista de Carlos Ordóñez con el pastor Samuel García, el presidente de Potros, que tiene algunas novedades, sobre todo, ¿qué va a pasar con el estadio Juan Ramón Brevé? ¿Dónde va a jugar Potros el próximo torneo? ¿Cómo está la situación del equipo Olancho FC con el tema de la localía? ¿Dónde jugaría en el próximo torneo? He sido informado por el director de Condeport, Mario Moncada, con quien estamos agradecidos porque nos van a arreglar los dos estadios, tanto el de Catacamas como el de Juticalco. Eso no se obliga a ir a jugar a otras sedes, Dan Lí o Tegucigalpa. En este caso, Olancho FC ha decidido jugar sus partidos oficiales de local en el estadio Chelatuclés de Tegucigalpa. Estamos trabajando de la mano con Joel Sandoval. Nos hemos puesto de acuerdo con el presidente del Juticalco para hacerlo de manera conjunta la reparación del techo, para dar una muestra de altura de que la llegada del Juticalco tenemos que sacarle el mejor provecho. Presidente, el impacto económico que tendrá esto en los equipos de Olancho, ¿cuál sería? No, indudablemente que eso no dispara los costos, pero tomémoslo como una inversión. Sí, obviamente que hay un impacto que no lo podemos obviar, pero estamos buscando más patrocinios. Ahora, ¿los trabajos arrancarán ya en el mes de julio? Julio, julio, finales del próximo. O sea, finales de julio y principios de agosto comienzan los trabajos ya de cambio de grama. Está confirmado, Mario Moncada nos ha confirmado que van a... No hablo de la cancha, hablo de la logística del Rubén Guifarro. Le falta algo para que sea contemplado por la Comisión de Canchas de la Liga, pero es mucho menos lo que le falta para que en definitiva pueda llegar a fines de julio como el escenario de Juticalpa y de Olancho. El problema, yo no veo que haya inconvenientes para que jueguen los dos en Tegucigalpa. Ahora, ¿quién los va a ver? Es decir, ¿quién va a venir de Olancho a ver al Olancho y al Juticalpa al Estadio Nacional Chelato-Uclés? Yo no creo que ni poniendo transporte gratis, el Olancho y el Juticalpa tengan en Tegucigalpa el caudal popular que habitualmente tienen en Juticalpa. Pierden en dos vías, perdón Orlando, pierden en lo deportivo y pierden en lo económico. ¿Por qué pierden en lo deportivo? Porque ceden la localía. No van a jugar en el estadio donde ellos han estado trabajando, donde han estado entrenando y donde están haciendo la pretemporada. No es que no se puede, además, que cuatro equipos jueguen. Y no van a recibir tampoco el beneficio económico. No pueden jugar cuatro equipos en el Estadio Nacional. No pueden, sí. Sí, sí, no pueden. Van a jugar dos por fin de semana o dos por jornada. Claro, sábado, domingo, viernes. Porque cuando Olimpia es local, siempre Motagua es visitante. Y en el caso de Olancho y Juticalpa van a hacer lo mismo. Van a hacer como victoria y vida, cuando uno es local y el otro visitante. Entonces, ¿saben lo que tendría el Chelato-Uclés? Dos partidos por jornada, asegurados. Eso sí, dos partidos por jornada. Un sábado, otro el domingo. Una pregunta, Julio. Pregunta de una persona que no conoce tanto el tema. ¿Cómo es la carga de una cancha híbrida? Ah, no, es este... Con todo respeto, no sé de eso. Hay que... Quiero saber qué tanta carga puede tener una cancha. Si puede soportar bien. Si puede soportar, porque tiene. Liga Nacional, se me estaba hablando de dos partidos por fin de semana o por jornada. Hay con Kaká, va a estar Motagua y el Olimpia. Va a estar la selección. No sé, yo no sé de eso. Pero me parece que es demasiado... Digamos, en ese mes de septiembre... ¡Uf! ¿Vos te imaginas? Terrible, sí, sí, sí. Bueno, ya desde agosto. De agosto, pero en agosto no juega la elección. Pero ya en septiembre... Pero agosto... Agosto se va a utilizar el escenario. Miren, es que mucha gente puede malinterpretar lo que estamos diciendo. Estamos a favor de arreglar las canchas de todo el país. Pero sí entendemos que podía haber una alternabilidad. O sea, primero arreglar una y después la otra. Y que los equipos del departamento de Olancho sigan con su gente jugando en Liga Nacional. Pero es la simultaneidad con la que se piensan hacer los trabajos.